Música 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 Cinco pequeños ataban de la cama Uno cayó La cabeza se rompió Mamá llamó Doctor Le dijo el doctor En la cama Nada de atar Música 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 Cinco pequeños ataban de la cama Uno cayó La cabeza se rompió Mamá llamó Doctor Y dijo el doctor En la cama Nada de atar Música 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 Cinco pequeños ataban de la cama Uno cayó La cabeza se rompió Mamá llamó Doctor Y dijo el doctor En la cama Nada de atar Música 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 Cinco pequeños ataban de la cama Una cayó La cabeza se rompió Mamá llamó Doctor Y dijo el doctor En la cama En la cama Nada de atar Música 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 Uno cayó, la cabeza se bupió, mamá llamó el doctor y dijo el dolor en la cama.